¡Qué peinados más cool! Voy a usar los de inspiración para mis próximos dibujos. ¿Vas a inspirarte o a copiarte? ¡Es Fabio! ¡Estos peinados son mejores que los de Fabio! ¡Alecia! ¡Te he oído! Cuenta, Fabio. Es la graduación de Fabio y quiero regalarle algo especial, pero no se me ocurre nada. ¿Tal vez unos calcetines? ¿Una bocina para la bici? ¿O un disfraz de pollo? No, Fabio. Esas cosas no. Tiene que ser algo con mucho significado, como tus tijeras. ¿Mis tijeras? Pero sí me acompañan desde que empecé en este maravilloso mundo de los pelos. Pero es la graduación de Fabia. El regalo tiene que ser maravilloso. Necesito encontrar otro regalo. Me voy. No tengo tiempo que perder, pero el disfraz de pollo está rebajado. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo que es el lazo! ¡I love Big Pets! El día de la graduación. Chicas, nosotras también deberíamos pensar en un súper regalo para Fabia. Sí, qué buena idea. Una tarta. Obviamente. Pues un juego de pinturas de acuarela siempre viene bien. ¿Y un móvil nuevo? ¿Os estáis dando cuenta de que todo lo que decís es para vosotras mismas? El regalo es para Fabia. ¿Cómo os sentiríais si os hicieran un look que le quedara bien a ella, pero no a vosotras? Tienes razón. Ahora que lo pienso, esta tarde tengo que ir a ver a Fabia para que ella pueda practicar conmigo un look. Tengo una idea. Alguna de nosotras puede acompañar a Gwen esta tarde y mientras peinan a una, la otra puede intentar disimuladamente averiguar qué es lo que más le gustaría. ¿Y quién la puede acompañar? Echémoslo a suerte, ¿sí la que gane? No, la que pierda. ¡La que pierda! ¡Que vayan Gwen y Lady Gigi! ¿Y por qué Lady Gigi? Porque tiene ganchitos de estrella y está divina y yo qué sé. ¡Venga! ¡Hola, Taylor! ¿Y nosotras qué hacemos? ¿Vosotras? Sí, nosotras. Necesitamos encontrar unos cien mil lazos para el final del día. ¡Qué bien! ¡Todo el mundo en marcha! ¡Y cien regalos! ¡Vamos! Sí, y ahora graduation style. Eh, vale, ahora a peinar. ¿Dónde la abreme? ¿Qué te pasa, Fabia? Nada, Gwen, solo que... Es que qué, venga, somos amigas. Tengo que ensayar el discurso de graduación, ¿sabes? Me gustaría hacerlo bien, pero no tengo mucho tiempo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Quiero que sea algo inspirador. Algo sobre el tiempo que hemos pasado estudiando todos juntos. ¡Ah! ¡Suena muy bien, Fabia! ¡Algo mágico! ¡Guau! Graduation style. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Precioso! ¡Es súper actual! No lleva glitter, pero estás increíble. ¡Estupendo! Pero, ¿sabemos qué necesita Fabia? ¡Lo que necesita es tiempo! ¡Está muy agobiada! ¡Qué bien, nos vemos! Un par de gafas de sol. Un collar de caramelos. Un bolígrafo que solo escribe de noche. Peluquería de Fabia y Fabias. ¡Hola, Kiela! ¡Tengo que hablar contigo! ¿Quieres probar un nuevo look? ¡No, no, no! ¡Es que necesito verte en persona! ¡Oh, vale! Bien, pues nos vemos luego. ¡Qué raro! ¿Qué hacer de acontar? Chicas, Fabio nos espera en la peluquería para sorprender a Fabia y aún no tenemos los regalos. Necesitamos elegir algo que pueda necesitar Fabia para su graduación. Eh, zapatillas cómodas. Nana, una gorra fashion. No, vamos, unos jeans. Una camiseta moderna, pero que no parezca de estar por casa. Pero, chicas, ¿qué os había dicho? Acordaos que lo que más necesita es tiempo libre para preparar su discurso. Sí, tienes razón, Gwen. Nos hemos dejado llevar. ¿Y qué tal este bolsito tan cuqui? Tengo tantas cosas que hacer que nunca podré escribir mi discurso. Y estoy tan cansada. Anda, hay más pelos allí. ¡Operación graduada! ¡Y peinada! ¡Yeah! Amigas. ¡Sorpresa, sorpresa! Querida sobrina. ¿Pero qué? Has trabajado muchísimo. Y creo que ha llegado el momento. Aquí tienes las tijeras que me han acompañado desde el principio. ¿Tus tijeras? ¿Para mí? Gracias, tío. Es el mejor regalo del mundo. Y ahora a preparar bien tu discurso. Nosotras nos encargaremos de limpiar. ¡Oh, para eso hemos venido! ¡Claro! ¡Venga, tú a lo tuyo! Gracias, chicas. ¡Manos a la obra! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya tengo mi discurso para mañana! ¡Sí! ¡Perfecto! Pues ahora vamos a lo único que te falta. ¡Un gran lot! ¡Graduation style! Y he llegado hasta aquí con mucho trabajo, sí. Pero también con la ayuda y el cariño de la gente que me quiere. Gracias, de verdad. Sin vosotros y vuestro apoyo, llegar aquí hubiera sido imposible. ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¡Esta luz me lo hace! ¡Y de todos los colores! ¿Algo más? ¡Y ahora, el confeti! ¡Oh, para mí! ¡Oh, me encanta! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Sois los mejores! ¡Ip, ip, hurra! ¡I love you! ¡Bien! ¡Bien! ¡I love you best! ¿Habéis visto el último vídeo que he subido? ¡Ha sido todo un éxito! ¿Lo veis? ¡Corazón, corazón, estrella, corazón, corazón! Tienes tantos seguidores que podrías volver a poner de moda el flequillo con purpurina. ¡Por supuesto! ¡Soy Gigi Influencer, la más famosa en Internet! Quizás debería opinar sobre el flequillo con purpurina. Conseguiré que sea un peinado exclusivo de nuevo. ¡Bye, bye, Gigi Friends! ¡Eh, parece que se le ha subido la fama a la cabeza! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! ¡Bip, ip, ip, somos las pipes! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love you best! ¡Ip, Gigi! Sí, mi post sobre el flequillo con purpurina gusta mucho ir subiendo. Mensaje de mis amigas. Ya contestaré luego. Ser una Influencer necesita de tiempo y de mucho trabajo. Y con esto, queridos seguidores, tendrían ya el peinado. He visto muchas veces ese tutorial y no me sale ese peinado. Como mucho un look del montón. ¡Es el fin de mi carrera! Tío, ¿y si lo hacemos los dos? ¡No! Esto ya ha pasado a ser un reto personal. Quizás deberíamos hacer algo para que mi tío recuperara la confianza. Lady Gigi no solo no nos ha contestado a los mensajes, sino que además no ha venido al yoga. Esta mañana la he visto por el paseo y sus fans la seguían haciéndose fotos sin parar con ella. Chicas, un poco de concentración. Y ahora vamos a hacer la flor de loto. En los últimos minutos ha opinado absolutamente de todo. Es agotador. ¡Lady Gigi ha llegado! ¡Lady Gigi! Así es imposible dar una buena clase de yoga. ¡Has venido! Teníamos tantas ganas de verte. Como no has contestado nuestros mensajes, creíamos que te habías olvidado de la clase. ¿Verdad, Nila? He estado muy ocupada respondiendo a mis fans. Y como yo soy la profesora de esta clase, te digo que no hay teléfonos. Bueno. Vale. ¿Dónde estaba? ¡Ah! La flor de loto. ¡Venga, chicas! Solo un mensaje. No le importará. ¡Lady Gigi! Vamos, Nila. No te preocupes. Lo sé. Pero no debería haberme enfadado tanto en clase de yoga. ¿Y si nuestra amistad se rompe para siempre? Nila. Nunca jamás pasará eso. Somos las Big Pets. Soy buen peluquero. No lo soy. Soy bueno. No lo soy. No lo soy. De eso nada, tío. Recuerda. ¿Quién inventó las ondas inversas? Tú. ¿Y quién tiene la peluquería más especial de todo, Glam City? Tú. Tú. Y tú. Y tú. Sí. Puedo hacerlo. No voy a parar hasta hacerlo perfecto. Tío. Si quieres, te puedo ayudar. No hace falta, sobrina. Manos a la obra. Vamos, Kiara. Ven conmigo. Igual he sido un poco brusca, pero es que ellas no me entienden. No me gusta, no me gusta. Ah, sin mis amigas, esto empieza a ser un poco aburrido. Lluvia, de corazones, helado, tumás, caca con ojos. Me encantaría hacer yoga con mis amigas. Me encanta todo lo que dice. Siempre tiene tanta razón. ¡Oh, oh, oh! Y yo me he enfadado tanto en yoga. La echo de menos. ¡Lady Gigi! Un poco aquí y ya está. El peinado exclusivo de Fabio. El peinado despeinado de Fabio. Para que al bajar de la moto no se note el desastre. Lo probaremos. Lo siento, Fabio. Te lo tengo que decir. Tu peinado exclusivo creo que no tiene nada de exclusivo. ¿Tío? Tío, ¿estás bien? Tienes razón, Kiara. Es un peinado horrible. ¿Sabes, Fabia? Quizás el look evento exclusivo necesite cuatro manos para poder hacerse. ¿Me ayudas, Fabia? Eres el mejor tío del mundo. Echo tanto de menos a mis amigas. Ellas sí que son exclusivas. Y no han parado de hacer cosas. Igual fui un poco dura con mis amigas. Ser una influencer no tiene sentido si no puedes compartirlo con los que quieres. Tengo que hablar con ellas. Bueno, chicas, quería deciros algo. Lo siento mucho. Nada justifica no haberos hecho caso antes ni haber llegado tarde a la clase de Nila. Yo también lo siento, Lady Gigi. Yo no debía hablarte mal. No pasa nada. Te echamos de menos. Os quiero, amigas. ¡Te echamos de menos! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? No os imagináis cómo echaba de menos el yoga. Te echaba tanto de menos. Es un auténtico evento exclusivo. ¿Quién quiere probar nuestro peinado exclusivo? ¡Tenemos el mejor peinado a cuatro manos de todo Glam City! ¡Dale a la música, Gwen! ¡Esclusive event style! ¡Increíble! ¿No vas a mirar el teléfono? Por supuesto que no. Estoy disfrutando con mis amigas y no hay nada más importante que el aquí y el ahora. Vaya, parece que tus fans también han aprendido la lección. ¡I love you pets! ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños... Y los sueños sueños son... Amiga, lo haces muy bien. ¡Me encanta el teatro! ¡Ey, mira! Casting para gatunos y gatunas. ¡Es mi gran oportunidad! Pues actuar de gata no es fácil. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, prepararme al máximo. ¡Miau! ¿Y qué hacen las gatas? Son sigilosas. Se mueven elegantemente. Son pacientes. Y sobre todo... ¡Me traicionó mi emoción perruna! Voy a tener que controlarme si quiero ganarme el papel de gata protagonista. Tengo que estar más concentrada. ¡Miau! ¡Miau! Creo que tengo que ensayar más. ¡Qué hora es! ¿A qué huele? ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Bitpins, Bitpins, somos las Bitpins. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo que estilazo! ¡I love Bitpins! ¿A qué huele? ¡Estaba riquísimo! Pero olía un poco raro, ¿no? A lo mejor cambiaron la salsa No, lleva todo el día oliendo mal No os habéis dado cuenta, pero las gatas tenemos un olfato muy delicado ¡Miau! Ya, ya, claro ¡Con esta peste! ¡No puedo meterme en mi papel de gata! ¡Hola, tío! ¡Oh, huele raro! ¡Las tuberías se han atascado! Por más que uso el desatascador, no hay manera de que vuelvan a funcionar Pero, tío, con este olor nadie va a querer venir a la peluquería No te preocupes, Fabia, lo arreglaré en un periquete ¡Qué peste! Hay que encontrar el origen de este olor de una vez por todas ¿Pero cómo? Dejadme a mí Con mis habilidades felinas resolveré este caso ¡Miau! ¡Aquí hay una hamburguesa! ¡Qué marranos estos humanos! ¿No ven que hay papeleras? Quizás la hamburguesa está mala y huele mal ¡No! ¡No está mal! ¡Está buenísima! ¡Qué! ¡Tenía hambre! Oye, ese clip que llevas... Aquí hay otra pista ¡Vamos! Yo ya me he cansado de tanto caminar ¡De ahí viene! ¡No, chicas! ¡Es que se me acaba de escapar! ¡Yara, eres tú! ¿Qué? ¡Es caca de paloma! ¡Eso es lo que me pesa y huele! ¡Ah! 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 Digo... ¡Miau! ¡Miau! ¡Egh! ¡Ya está! Llevo así todo el día ¡Pero la unión hacia la fuerza! ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Debe ser el pelo que tiro al baño cada vez que... ¿Qué? ¿Tiras ahí el pelo todos los días? ¡Mmm! 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 ¡No se tira al baño! Además, gastas un montón de agua y mira lo que has provocado! ¡Eh! ¡Pero ya está solucionado! ¡Mmm! ¡Oh! ¡El destino trágico! ¡Miau! ¡Ha querido jugarme! ¡Miau! ¡Una mala pasada! ¡Que ahora ya está bien de hacerte la gata triste! Toma aire, inhala, exhala... ¡Tengo una idea! ¡Mi carrera como gata está acabada! ¡Abandonada! ¡Mi suerte! ¡Sin ninguno! ¡Ya no seguirá oriendo mal! ¡Tengo casting! ¡No! ¡Puedo llegar así! ¡Y si vamos a ver a Fabio! ¡Sí! ¡Aquí también huele mal! ¡Hola, Kiara! Tuberías atascadas. ¡Kiara! ¿Qué le ha pasado a tu cabello? ¡Te acabo de peinar! ¡Ay, Fabio! Tengo un casting para hacer de gata en una peli muy importante, pero una paloma se ha hecho caca en mi pelo y luego las Big Pets me han querido ayudar y he acabado mojada. ¡Ah! ¡Te voy a hacer un peinado especial! ¡Estoy segura de que no pasarás desapercibida en tu casting! ¡Haces muy bien de gata! ¡Y una diadema con orejas de gata! ¡Fashion Cat Style! ¡Muchas gracias! ¡De nada, Kiara! ¡Y unas gotas del perfume Gatuna para que te metas en el papel! ¡Marrama miau! ¡A para el castes! ¡Son increíbles! ¿Eh? ¡Otra vez no! ¡En la papelera, tío! Espero que me cojan porque me he preparado mucho gracias a vosotras, amigas. ¡Tú puedes, Kiara! ¡Eres la mejor! ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Siguiente perrita para el casting de la gata protagonista! ¡Kiara! ¡Debes atrapar una paloma! ¡Perdón, amiga! ¿Te he hecho daño? ¡Muy bien, Kiara! ¡El papel es tuyo! ¡Sí! ¡Lo conseguiste! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Gracias, amigas! ¡No puedo creerlo! ¡Nos vamos a ver muy pronto! ¿En serio estás en Glam City? ¡Sí! ¡Llegamos ayer! ¡Te echaba tanto de menos, amigo! ¡Vamos al cine como siempre! ¡Tú llevas la bebida y yo las palomitas y galletitas y snacks! ¡Pero no te pases, que nos conocemos! ¿Yo? ¡Vamos, Taylor! ¡Guau! ¡Guau! ¡Para qué estilo! ¡Te grabaré a cámara lenta! ¡Ey! ¡Mirad quién viene! ¡Qué contenta te veo! ¿Te han regalado un nuevo champú para tu melena? Mejor, ha venido mi superamigo a pasar unos días conmigo. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Lo podemos conocer? Perdonad, ahora no. Tengo que comprar unas cositas para el cine. A ver, a ver... ¿Podemos ir nosotras? ¿Juliet? Huesitos premium, galletitas de pollo asado... ¿Podemos ir? ¡Te inodos y juntas viviremos miles de aventuras! ¡Bip Pez! ¡Bip Pez! ¡Somos las Bip Pez! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo que es filazo! ¡I love Bip Pez! ¡Por los pelos! Madre mía, cuánta chatarra. ¿Por qué guarda todo esto tu tío Fabio? Ni idea, pero por una vez me alegro de que no tire nada. Mira esto. Voy a hacer un inventazo para la clase de ciencias. ¿Me ayudas? Sí. ¿Qué estáis haciendo, chicas? ¡Miedo me dais! Igual me he emocionado un poco. ¿Pero qué es todo esto? ¿Palomitas, chuches? Se han debido equivocar. No comas nada, Juliet, ¿vale? Ahora vuelvo. Tengo que darme prisa antes de que vuelva mi humana. ¡Uf! ¡A este paso no voy a llegar nunca! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ya no puedo ir así! 193, 194, 195, 196... ¡Vamos, Taylor, que vas a superar el récord! Seguro que el amigo de Juliet no hace esto. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Ayudadme, por favor! ¡No! ¡Solo me quedaba una más! ¿Qué ha pasado, Juliet? No me los puedo quitar. ¿Por qué no llamas a tu superamigo? ¿Pero por qué estáis enfadadas conmigo? Porque no has querido invitarnos al cine para conocer a tu amigo. Pero es que quería estar a solos con él porque solo vamos a poder quedar esta tarde. Y nos parece muy bien, pero al menos nos gustaría conocerlo. ¡Venga! ¡Vale! ¡Pero quítadmelos ya! ¡Eso está hecho! ¡Au! ¡Cuidado! ¡Que los de Bacon están muy pegados! ¡Perdona! ¡Este es imposible! ¡Esperad! ¡Se me ha ocurrido una idea! Esto por aquí, esto por allá... ¡Venga, Kiara! ¡Ya lo tenemos! ¡Qué equilibrio! ¡Qué armonía de colores! ¡Seguro que a DJ Dance le gusta el color! Voy a probar mi superritador de pelo a ver si... ¡Lo siento, tío! ¡Demasiada potencia, ¿no? ¡No te preocupes! ¡Menos mal que tengo unos buenos reflejos que... ¡Aaah! ¡Kiara! ¿No te queda nada mal ese color? No me lo van a poder quitar ¡Claro que sí! Tú respira hondo, tienes que ser más positiva ¡Fabia y Fabio siempre tienen la solución! ¡Seguro que saben cómo arreglarlo! ¡Uf! ¡Imposible! ¡No sé qué más probar! ¡Probaré yo! ¡He hecho unos ajustes y con potencia máxima seguro que la derrito! ¡No creo que sea la mejor opción! ¡No me importa! ¡Venga, hazlo! ¡Au! ¿Qué tal? Pues ahora la piruleta está más bonita que antes, parece una joya ¿Una joya? Juliet, creo que no hay otra solución ¡Hay que cortar! ¿Un tresquilón? ¡No, nunca! Antes prefiero llevar la piruleta ¿Eh? ¿Piruleta? ¡Tengo una idea! ¡Confía en mí! ¡Gunty Style! ¡Eh, voilà! ¡Oh, me encanta! Parece hecho adrede, no como mi tinte ¡Venga, ven! ¡Ahora arreglo eso! ¡Que estoy en racha! ¡Oh, no! Mi amigo ya ha llegado, me tengo que ir ¡Adiós! ¡Adiós, Juliet! ¡Qué ganas tengo de ver a tu amigo! ¡Qué ilusión! ¡Sí! Seguro que es súper simpático ¡Oh, qué ganas! Por favor, amigas Silencio No te preocupes, Juliet Seremos tan silenciosas como un secador desenchufado ¡Ah, ah! ¡Ah, bien! Silencio, Big Pets ¿Dónde se habrá metido mi amigo? ¡Hola, Juliet! ¡Qué ganas de conocerte! Somos tus admiradoras Nos encantan tus perfiles ¿Quieres venir con nosotros al cine? Sí, es una idea genial ¿Dónde vienes? Me encantaría Pero hoy he quedado con mi mejor amigo ¡Juliet! ¿Eres tú? Sácame de aquí, por favor Me han puesto esto y no me lo puedo quitar ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Ah! ¿Habéis ido vosotras? Hemos visto en InstaDog Que ibas a venir al cine y... Pero no podéis ponerle un cubo de palomitas gigante a mi amigo Eso no se hace, chicas Os lo dije Perdona, lo sentimos mucho Bueno, chicas Otro día quedamos con tiempo y así Os reservo un rato para contaros Todos los secretos de mis looks ¿Os parece? ¡Bien! ¡Sí! ¡Guau, guau! A nosotras también nos parece genial Pero creo que alguien necesita una ayudita ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡I love B-Bets! ¡Buenos días, mundo! ¡Hoy es un gran día! ¡Bipets! ¡Buenos días! ¿Estáis preparados para el Festival de Música? ¡Vamos a bailar! ¡Tirititititititití! ¡Hola! ¡Sonos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! DJ Wenz ¿Veis? He subrayado todos los grupos del festival a los que quiero ir Empezaría por este, Dogs Farm ¡Ugh! Yo prefiero algo más cañero ¿Has oído a los moquillos? Yo quiero algo más de bailar, DJ Dance ¡Es la mejor! ¡Guau! ¡Está de moda! Podemos ver grupos muy chulos Pero vamos a ver, lo único que mola ahora es el drag Está bien, pero tengo que ver a DJ Dance ¿Tú no vas al festival? A mí tanta gente me agobia Pues a mí me encantan los festivales Cuando era joven, bueno, más joven que ahora Iba a todos los que podía Eso sería hace mucho, mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana Yo antes era el peluquero de muchas estrellas ¿En serio? ¡Claro! Yo inventé el pelo cardado Y luego todos los demás me copiaron Sí, claro, y también inventaste la plancha del pelo Por supuesto, y ahora todo el mundo la usa ¿Y qué famosas has peinado? ¡Uh! ¡Muchas! ¡Muchas! Luego te enseño fotos Pero yo no veo que el trap esté muy de moda Por lo menos a mí no me va mucho Pero lo divertido es ir en grupo, ¿no? Nosotras somos las Big Pets Menos dramas ¡Wow! Y para el último, DJ Dance ¡Vamos a bailar! Hay tanta gente que no se puede ver nada Nada, yo veo muchas piernas Tenía que haber ido al de trap Que si no se ve el escenario, al menos puedes bailar Eh... ¿Y si vamos a comer algo? ¡No! Vamos al siguiente concierto a coger sitio Espera, falta mucho para que empiece ese concierto Y yo quiero comer, que necesito energía Además, quiero compartir en internet una foto de mi comida Solo se ven piernas en las fotos que has hecho Pero entonces no veremos absolutamente nada Pero tampoco vamos a ver nada si nos terminamos desmayando del hambre ¡No gritéis que me estresáis! Vamos a respirar hondo Que nos estamos poniendo nerviosas y eso no sirve para nada ¡No puedo más! ¡Tengo mucha hambre! Muy bien, chicas Ya hemos comido, bebido agua de la fuente Y ya estamos listas Volvemos a los conciertos Prefiero ir de tiendas, la verdad, o a Fabio ¿Vamos a Fabio? ¡Ya iremos a Fabio después! ¡Hoy es un día especial! Yo lo haría, pero mis patitas creo que no pueden más Prefiero ir al Central Pet ¡Claro! ¡Venga, vamos al cine! ¡Oh, no! Yo le decía, vas a causar furor Y me quedé corto Porque se estuvo hablando de eso durante años ¿Entonces fue la primera que sacardó el pelo? ¡La primera! ¿Y dices que se te ocurrió a ti? ¡Me encanta! ¡Cuéntame más, cuéntame más! ¿Conoces la cresta que llevan los punks? Ahora dirá que es cosa suya Pues es cosa mía Hace unos años, estando yo en Londres No puedo ver nada Hay mucha gente Los conciertos me han dejado el pelo como una leona ¡Fabio, te necesito! Pues ven Nos vamos a peinar ¿Pero a qué viene esa cara? ¿No ibais a ver a tu DJ favorita? Aún no ha actuado Ella es la última Pero ha sido un desastre Ahora mismo no tengo ganas de ir a verla Tengo que hacer algo, ¿pero qué? ¡Ah! ¡Lo tengo! Te voy a hacer un look concierto total Se podría incluso decir que es especial Porque se cumplen los deseos F&F, todo natural, 100% y de fórmula secreta ¿En serio? Solo te diré que gracias a este look Nuestra DJ favorita se sigue dedicando a la música ¿Qué dices? ¡No te creo! Normal ¿DJ Dance? Así es Tío, te quiero mucho Pero eso no hay quien se lo crea Por probar ¡Consert style! Yo creo que es la vez que mejor me ha quedado ¡Oh! ¡Me ha encantado la película! ¡Ha sido increíble! ¡Oh! ¿Habéis visto? ¡Oh! ¡Increíble! ¡Preciosa! ¡Es genial! ¡Me encanta tu look! ¡Vamos, chicas! ¡Volvamos a los conciertos! ¡Pero hay mucha gente! ¡No veremos nada! ¡No os preocupéis! ¡Seguidme y ya veréis! ¡Se parece a DJ Dance! ¡Lleva el mismo peinado! ¡Es una estrella! ¡Mirad! ¡Todo el mundo se aparta! ¡Sí! ¡La primera fila es nuestra! ¿Por qué está inventando historias? ¿Y dónde está la plancha del pelo? ¡Wala! ¡Todo es real! ¡Estoy alucinando! Bueno, no todo En realidad, DJ Dance no triunfó por mi peinado ¿Cómo que no? En realidad, lo consiguió ella DJ Dance solo necesitaba confianza ¡Como nuestra Gwen! ¡Primera fila! ¡Lo conseguimos! ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡Somos las Big Best! ¡A las Big Best! ¡A por el récord! ¡Wala! ¿Y a esta qué le pasa? Déjala que vuele libre ¡Oh! ¡Mirad! ¡Un concurso de skate! ¡Y hay una categoría canina! Yo tengo que participar Voy a mi casa por mi skate Y voy a empezar a entrenar Houston, tenemos un problema ¿Quién es Houston? Déjalo, no importa ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays Con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Best! Big Best! ¡Somos las Big Best! ¡Que siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Best! ¡Qué raro! ¿Por qué no está Taylor conectada? Creo que no vamos a ver a Taylor en unos cuantos días ¿Y eso? Está entrenando sin parar para el concurso He oído que el récord mundial son tres vueltas y media Y ella quiere dar cuatro vueltas ¡Eso es imposible! Pero es su sueño, ¿no? Bueno, ella está haciendo un gran esfuerzo Así que tenemos que apoyarla ¡Sí! Para nosotras la amistad es lo más importante Con tanta vuelta se le van a quedar los pelos como espaguetis ¡Hola, Chiara! Taylor lleva entrenando todo el día Está muy motivada Ya le he dicho que se ha equivocado con el pedido Esta laca es específica para perritas deportistas No puedo usarla Tío, cómprala Le va a venir genial a Taylor para su pelo ¿Puede usarlo cuando tenga que hacer las piruetas? Ah, un momento ¿Tú crees que debería aceptarla? Por supuesto, tío Solo pruébala Que no se diga ¡Uy! Vaya, con esto ni un huracán será capaz de moverte ni un pelo ¡No puedo ver nada! ¡Hola! Soy Gwen Vamos a celebrar una sesión chill out en mi casa ¿Te apuntas? Lo siento, chicas Pero no estoy de humor ¿Qué te pasa, Taylor? ¿Tiene algo que ver con el concurso? Aún me queda mucho por entrenar Mi pelo es un desastre Y así no puedo seguir entrenando Y si paro ahora, será imposible que yo pueda ganar el concurso ¡Quiero estar sola! Pobre Taylor Tenemos que hacer algo para ayudarla Hay que llamar a Fabia y Fabio Para ver si pueden hacer algo con su pelo No puede competir así ¡Guau, guau, guau! Peluquería F&F, dígame ¡Kiara! Necesitamos cita urgentemente ¡Es Taylor! Se trata de una cuestión de vida o muerte ¡Fabio! He estado entrenando mucho Quiero conseguir dar las cuatro vueltas y ganar el premio Pero con este pelo es imposible ver nada Y no puedo hacerlo Podemos usar la nueva superlaca Ya veremos Lo importante ahora es arreglar este desastre Y ahora la superlaca ¡Skater Style! ¡Oh! ¡El concurso va a empezar muy pronto! Menos mal que tus amigas nos llamaron a tiempo ¿Qué pasa, Taylor? ¿No te gusta? No se trata de eso, Fabio Hecho de menos a mis amigas Con tanto entrenamiento les he dado de lado Los deportistas de élite vivimos en soledad Tenemos que hacer algo Chicas, acabamos de arreglar el problema del pelo de Taylor Ahora lo que debéis hacer es ir a ese concurso y apoyarla Por una vez, Fabia, tienes razón ¡Vivan las Big Pets! ¿Cómo que por una vez? ¡Hasta luego! Señoras y señores Y en la categoría canina Venida directamente de Grand City Tenemos a Taylor ¡Oh, no! ¿Dónde están mis amigas? ¡Ya es suficiente! ¡Estate quieta! Os recordamos que las fotos con Flash no están permitidas Por petición popular, concedemos a la perrita Taylor Una nueva oportunidad ¡Taylor! ¡Oh, estoy muy contenta de que hayáis venido! Os he echado mucho de menos Has estado entrenando muchísimo, Taylor Ahora es tu oportunidad ¡Wow! ¡Guala! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Bien! Los jueces han tomado una decisión. El primer puesto es para... ¡La primera perrita que ha conseguido cuatro cuentas! ¡Taylor! ¡Sí! Sí, pero estuviste muy cerca de fastidiarlo todo por culpa de los flashes, Lady Gigi. Lo más importante es que Taylor ha obtenido un merecido reconocimiento por su trabajo. No, lo más importante que he aprendido es que no lo habría conseguido sin la ayuda de mis amigas. Bueno, pero este trofeo no es moco de pavo. A ver, estas galletitas se podrán comer. ¡Guau! ¡Está buenísima! ¡Perdona, chicas! Creo que tengo que ir al servicio. Muchas gracias por todo, amigas. Nos volveré a abandonar por ningún otro concurso nunca jamás. ¡Huala! ¡Mirad! Hay un concurso de surf. Y hay una categoría canina. No puedo perdérmelo. ¡Guau, guau, guau! ¡Hasta luego, amigas! Vaya, creo que esto es un déjà vu. ¿Un qué? No importa. ¡I love the best!